Bueno, hoy es jueves, 14 creo, yo le doy gracias a todos aquellos que de buena fe me han aconsejado lo mismo a través de YouTube que de Facebook, el teléfono, de que cuide el palomito del gavilán, pero yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, si yo cojo este palomito ahora que está bueno de pluma, que está, ya ayer lo sorté, al otro día ya cogí una paloma y te ha dejado dos o tres, si yo cojo ese palomo ahora y lo tranco hasta que se vaya el gavilán y cuando se vaya el gavilán lo tranco por la muda y hago todo lo que se hace aquí con esto pero nunca lo voy a poder tener, decir yo tengo un extraclase, por eso es que yo sigo diciendo desde que aquí no hay extraclase, los extraclases de aquí están nueve meses al año trancados no, no papo, mira, si me voy a morir yo, se va a morir mi mamá, se va a morir mi papá, mis hermanos mis hijos, todo el mundo, que trate de que no se lo jamen, pero no, el papá al aire, papo no lo voy a soltar a las siete de la mañana, porque a esa hora el gavilán está jamando mira que aire, pero el papá al aire, si él está bueno de pluma, entonces míralo ahí si se lo come el gavilán, ponemos otro, pero no puedo trancarlo si yo tranco nueve meses el palomo, pues muda por esto y después lo voy a volar dos horas al día más con el casquerismo que hay aquí, como yo voy a decirte que yo tengo un extraclase por eso que aquí no hay un extraclase, no, 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 ya tú mudaste, ya tú, si te comes el gavilán, bueno, que en ese suelva, pero mi hermano, tú tienes que batirte y buscarte no la jamas, porque ya ayer, la que cogí ayer, yo no me voy a cambiar por saco de comida ni nada de eso la que yo cogí ayer, se fue del aire, la cogió a la salmonella, no tenía ni ido, pero la cogió salmonella miren cómo está ahí, ese todavía no está ready, ese palomo, ese palomo está siendo demasiado palomo no se tiene ocho o nueve meses lo que tiene eso, pero está bueno de pluma entonces hay que hacerlo como el gavilán pero para el aire, ok, voy para adentro que hay una empedraída ahí que ayer lleva dos días tirándose aquí con él y ya parece que la recogieron, vamos a ver si él ahorita se empata con él ok, bueno